De los 31 funcionarios implicados en la red de tráfico de migrantes, 18 ya aceptaron cargos ante la justicia. De ellos, tres pertenecen a la Cancillería y tres a la Registraduría, confirmó el Registrador Nacional Hernán Penagos. Sí, la Fiscalía registró una serie de capturas de unos grupos criminales que han venido delinquiendo, donde hay funcionarios públicos, donde hay funcionarios de la Cancillería, donde hay también privados. Fueron 31 capturas, 18 de ellos ya aceptaron cargos y a partir del día de hoy están en las solicitudes de medida de aseguramiento frente a quienes están comprometidos con estos delitos. Ellos presuntamente contribuyen de manera coordinada en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes ilegales. Varios de los detenidos fueron ubicados en Montería al descubrirse el modus operandi de la organización ilegal que cayó en una rigurosa investigación en la que la Fiscalía y otras cuatro entidades lograron la captura de 31 personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes en Colombia. La operación de gran tamaño desmanteló a un grupo delincuencial organizado y dedicado a ofrecer y suministrar servicios para la obtención de documentación de identidad de colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela. Según la Fiscalía, esta red delincuencial cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por la operación ilegal. Los documentos falsos identificaban fraudulentamente como colombianos a extranjeros que se movían hacia Estados Unidos o Europa.